Nuestro propósito no está en buscar a la gente y engañarles, decirles mentiras. No, el propósito de nosotros es decirles la verdad a la gente y tener la capacidad de a los cuatro años volverles a decir a la gente que aquí estamos y aquí queremos llegar a este proyecto. Entonces, la invitación es esa, y agradecerles en el corazón de estar acá, a todos y todos los que queremos nuestro municipio. Y todos los que quieran, estar en esta mesa de unidad, no importa el color del partido, aquí es bienvenido. Entonces yo creo que es demasiado importante y digno tenerlos en este espacio, con un poco de incomodidad. Necesitamos al menos nuestros trabajos, pero la verdad, este es la casa y este es el municipio de todos los que hoy queremos este territorio. Igual yo.